El ingeniero agropecuario e investigador científico Carlos Olave Solar asumió el cargo de Ceremi del Medio Ambiente en la región de Magallanes. La nueva autoridad ha trabajado cerca de 15 años vinculado al tema de recursos naturales. Sus principales objetivos son ver los temas del reciclaje, hidrógeno verde y el nuevo reglamento para la protección de humedales. Olave asume el cargo que dejó Eduardo Chapacase en septiembre pasado. Con este nombramiento están los titulares de todas las carteras en la región, menos en la de salud, donde Eduardo Castillo tiene la subrogancia. Mañana el equipo de búsqueda activa de casos se trasladará a dos puntos de la ciudad de Punta Arenas entre las 9.30 de la mañana y las 13 horas, con el objetivo de tomar exámenes de PCR de manera gratuita a las personas que circulen por el sector. La toma del test se realizará en el barrio sur, en la intersección de Jorge Alessandri con Manuel Rodríguez, y también en la Villa Friburgo del sector norte de la comuna. Por su parte, en Porvenir el equipo estará en la panadería Entre Migas desde las 8.30 de la mañana hasta las 10.30. Después, se trasladarán a la panadería Anita entre las 10.30 y las 11.30 de la mañana. Y finalmente, durante la tarde estarán en el Monumento Belisco, a partir de las 14.15 hasta las 17 horas. Además, también se encontrarán en Puerto Natales desde las 9 de la mañana hasta el mediodía en la calle Bulnes con Baquedano, y durante la tarde estarán en el anfiteatro del Parque Eusebio Lillo, donde comenzarán a tomar exámenes a las 14.30 y finalizarán a las 16.30 horas. Con el objetivo de educar respecto a cómo tratar y referirse a las personas en situación de discapacidad, el programa de apoyo a personas en situación de discapacidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, llevó adelante una capacitación sobre el lenguaje inclusivo y discapacidad a los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas. En la oportunidad, cerca de 40 personas conocieron cuáles son los términos correctos para referirse a personas en situación de discapacidad y aclararon dudas. Todo lo cual permitirá avanzar en los procesos de inclusión en los diferentes departamentos y unidades del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!